Nuestra sociedad está en crisis. Yo conozco exactamente sus problemas. He tenido la oportunidad de crear una vida de experiencia. Ahora, después de años de servir en el banquillo, uso la ley para pelear por la justicia. No es solo sobre un veredicto, es sobre la solución y la objetividad que la ley requiere. Yo soy la doctora Mary de los Ríos, y en mi corte, lo primero es la justicia. Sala de Justicia, estreno este lunes a las 3 por América TV. Gracias.